Aquí en San Javier, fundamentalmente haciendo la primera entrega del boleto estudiantil gratuito para el interior de la provincia y vamos a llegar a todas las comunas, a la totalidad de los municipios del interior de la provincia de Tucumán, porque nosotros entendemos que este boleto estudiantil inicial, primario, secundario, terciario y universitario ha venido a cumplir, yo le diría, un rol decisivo en la economía de los hogares de cada uno de los tucumanos que tienen que mandar los chicos a la escuela, al colegio y a las universidades. Es orgulloso de que esta primera entrega se haya hecho acá en San Javier. Aliviana el bolsillo de los padres, de la familia, pero principalmente garantiza la presencia de los chicos en la escuela. Con un acto de justicia social, un acto que significa pensar en la educación y proveer de todos los medios que sean posibles para que todos nuestros niños puedan educarse. Este es el segundo año que se hace presente el vicegobernador para hacer entrega del boleto estudiantil y garantiza la presencia de los chicos en las escuelas. Antes de esto había demasiado ausentismo. Esta escuela de San Javier, más de 250 abonos entregados a los chicos de los distintos niveles. Digamos una seguridad ya, porque ya lo toma el colectivo y llega a la escuela. Uno ya sé que llega a la escuela y aparte del alivio, porque económicamente ya lo ha facilitado mucho el boleto. Yo agradecerle a todos que nos recibieron con mucho respeto, con mucho afecto. Así que en nombre del gobierno de la provincia, del gobernador Juan Manzur, muchas gracias a la docencia tucumana.